No me abandones así Queremos lo que se ha perdido Regresa a mí Quiereme otra vez Por el dolor que a mí me dio cuando te separaste de mí Dime que sí Yo no quiero llorar Regresa a mí Y no puedo olvidar Tráeme el amor que se fue Tráeme la dicha también Quiero que vengas a mí y me vuelvas a querer No puedo más si tú no estás Tienes que regresar Mi vida se apaga sin ti a mi lado Regresa a mí Quiereme otra vez Por el dolor que a mí me dio cuando te separaste de mí Dime que sí Yo no quiero llorar Regresa a mí No me abandones así Hablando sola de ti Devuélveme la pasión de tus brazos Regresa a mí Quiereme otra vez Por el dolor que a mí me dio cuando te separaste de mí Dime que sí Dime que sí Dime que sí Yo no quiero llorar Regresa a mí Quiereme otra vez Quiereme otra vez Recuperemos el tiempo perdido Regresa Por el dolor Porque sin ti no vivo Borraste el dolor No me abandones así No me abandones así No me abandones así No me abandones así, hablando sola de ti Regresa, devuélveme la sonrisa Ven junto a mí, regresa Quiéreme otra vez Regresa, borras de dolor Regresa, borras de dolor Regresa, borras de dolor Regresa, borras de dolor Regresa, espero que vuelvas Que vuelvas junto a mí Regresa, borras de dolor Regresa, no puedo olvidarme de tu amor Regresa, borras de dolor 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 Regresa, borras de dolor